Bueno, vamos a mostrar cómo quedan tapiforros, tipo original. Se diferencia de la original solo en una cosa, que le hicimos doble costura a todas las iseterías. La original nos lleva doble costura, en eso se diferencia. La original solo lleva una costura. Se hizo con el mocafecito que lleva la original de la Toyota Corolla Cross. También lleva micropervorado acá al centro. Y el diseño se hizo de tipo original. También se hizo el piso. Aquí está la otra silla. Y vamos a observar la parte de atrás como quedó. También se hizo con doble costura. El diseño del centro. Su descansa brazo. Acá es esta pierna baja. Y en realidad el portavasos. Los cabeceros, también cuando le costura. El micropervorado, el aplique del centro. Los bolsillos, de lado a lado. En ambos lados. La original solo trae a un lado. Acorchados. Y en la parte de atrás se le hizo el tapiforro con alfombra. Pero adicional se le hizo este tapete en caucho muy chévere y práctico. Para la limpieza. Cosa que cuando se voltea, hasta esta parte de atrás también queda forrada. Miren. Hasta arriba. Queda un baú chévere y grande. En T7A. Tapiforos.